Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol, 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 Hola, qué tal amigo, buena noche Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión que emitimos de lunes a viernes, de 12 del día 3 de la tarde, 3 horas de puro debate, de pura polémica, de puro análisis candela pura y nos puede sintonizar en la voz del río grande en la ciudad de medir canela estéreo 87.9 en el fm y en nuestra plataforma de youtube rafagol linares en facebook live rafagol al aire y también nos puede sintonizar en nuestra emisora online triple w punto rafagol punto com así que los estamos invitando muy cordialmente para que nos sintonicemos muy bien hoy tenemos temas polémicos los temas polémicos que no faltan que le pasó a nacional se le acabó el combustible la gasolina que pasa en nacional de eso vamos a hablar en unos momentos nacional depende de sí o ya empieza a depender de terceros para llegar a la final qué pasó con unión el gol frente a llaneros es un gol que le está dando la vuelta al mundo por la corrupción por las dudas que un equipo faltando dos minutos para que acabe el partido haga dos goles en dos minutos eso me hizo acordar de un partido una vez en cartagena también que hicieron como cuatro goles sí es como fue ese como cuatro goles hicieron cinco cinco en tres minutos cinco goles para que clasificara el Cúcuta de acuerdo a eso pero en ese entonces después de ese descaro no hubo no había el video que tenemos hoy en día y las imágenes que teníamos que tenemos hoy en día y la pronunciación yo creo que hasta el presidente Duque se pronunció sobre eso qué horror qué horror qué pena qué es esto investigue qué bueno que se pronuncia entonces bueno porque llama la atención que los jugadores le hagan calle de honor al tipo que va con la pelota y se volteen para que el otro es una vergüenza de estos temas vamos a hablar en algunos momentos aquí en el super debate precisamente la palabra de Dios la Biblia nos habla de eso que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres intemperantes crueles aborrecedores de Dios aborrecedores de lo bueno y tenemos toda esta intemperancia toda esta trampa todos estos chanchullos y sobre todo en un deporte tan bonito como es el fútbol que hoy en día se está viendo manchado por las apuestas por una cantidad de triquiñuelas que se manejan como esto en la política uno ve todos los alcaldes casi todos los alcaldes embarazados con la cantidad de cosas que hacen y desde luego ya está escrito en la palabra de Dios que esto para los tiempos del fin van a pasar eso además de las guerras de la violencia de de todas las señales de los terremotos que se aumentarán para los últimos días también habla de la corrupción que se incrementará para los últimos tiempos así que tenemos que tener cuidado como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 nos vamos tengo premios esta noche a ver mire los premios que tengo esta noche para entregar entre las personas que llamen a nuestras líneas 232-4604 aquí están los premios tengo achetas de la comarca entre los que me llamen voy a entregar los premios de la comarca ahora es con el 604 adelante que deben de marcar repítame déjamelo a ver para que la gente lea bien anoten ahí 232-4604 y 018000 5115 por favor pilas pues marquen ya a ver que más seguimos con premios en esta noche que vamos a estar entregando los de Chitul mira un robot este que vamos a ver que padre llama para que se lo gane un niño un robot espectacular vamos a estar entregando una piscina vea esa piscina inmensa para que alguien que tenga el patio no tiene piscina ahora en navidad pueda disfrutar de eso estos son los premios de Chitul herramientas manuales de calidad que está en el centro comercial Florida donde pueden reclamar y también el hueco tenemos este juego este juego especial de este juego que está en toda la mitad que vamos a estar entregando entre los padres que nos llaman sigo entregando más premios a los de aquí hoy estaremos entregando estas dos espectaculares anchetas que viene con el que trae ahí incorporado nada más que el video vin el besa 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 que esto es pura pura vitamina C el line es por el que le gusta a Luciano bueno eso tiene de todo y vamos a estar entregando los guayos los min min el guayo goleador mire esta belleza de guayo todo lo último para marcar las mejores marcar los mejores goles y hacer las mejores jugadas mire los guayos tiene tenemos las tallas y tenemos también todos los colores así que llamen esta noche para los que se quieren ganar ya esos espectaculares guayos que están entregando en el día de hoy así que el que quiera esos guayos se los voy a estar entregando esta noche a nombre de Comfortenis porque ahora los consiguen listo Calisto bueno y además tengo este otro este bono de Cobelo el almacén de las corbatas en Medellín 200 mil pesos que usted puede retirar en corbatas camisas pantalones chaquetas ahí hay de todo pero le alcanza para la chaqueta le alcanza para la camisa le alcanza para la corbata le alcanza para el pantalón a pilas 200 mil pesos vamos a ver quien se me lleva el bono completico que voy a entregar esta noche Cobelo del almacén de las corbatas en Medellín ahí en el Centro Comercial Pionero que tal los premios lúdicos le gustan o no espectaculares lástima que no pueda concursar por ellos necesito un par de esos huevos para agradárselo a un goleador del fútbol colombiano a Duque se lo va a hacer bueno y y sigo le sigo diciendo pero que brinco pues yo mencioné a ese señor en el cuál es la pregunta la pregunta es la misma de la semana anterior ¿no? ¿cuántos títulos de Copa Colombia ha ganado Atlético Nacional? ¿cuántos títulos esta noche tenemos la respuesta y seguimos con la pregunta ¿cuántos títulos de Copa Colombia consiguió Nacional ahorita cuando le ganó 5-1 al Pereira? entonces llamen para que se ganen los premios la pregunta es muy fácil ¿sí o no? entonces a ver choqueos 4 ¿cuántos títulos ya ha ganado Nacional? ahí tienen la pista pero sube de uno nos vamos ahora sí nos vamos vámonos el debate porque el debate hay que presentarnos al nombre del Hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al Hotel Dan Carton amabilidad y excelencia la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton un hotel cinco estrellas la mejor Navidad y el mejor fin de año tenemos reservas para que pase usted la Navidad y fin de año en el Hotel Dan Carton y hablamos de la parrilla cambalache la auténtica parrilla argentina los mejores cortes internacionales en la parrilla cambalache las verdaderas empanadas argentinas también están en parrilla cambalache los verdaderos postres del sur en parrilla cambalache show de tango en parrilla cambalache precios especiales para grupos parrilla cambalache un pedacito argentino en patio bonito el poblado viernes show de tango reservas a este whatsapp 301-396-5203 y con la alcaldía de Dabeiba en Dabeiba el cambio sí se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos recursos propios de los dabeibanos el coliseo de estresas dabeibanas es un sueño hecho realidad en la administración del doctor leiton urreco durango bueno y estamos también con el cda san juan y usted don luciano en el cda san juan ya yo el carro no por supuesto porque ante todo me gusta que me atiendan bien que me atiendan bien y usted y usted la moto porque allá le hizo la revisión tecnomecánica claro para la moto también hay revisión técnico mecánica en cda san juan estamos ahí en san juan esa es la fachada verde en la calle 44 número 69 13 y ahí están los teléfonos para que haga la reserva cda san juan soy juan manuel gómez ex árbitro fifa y le recomiendo las mejores prendas deportivas deportiva juan manuel gómez es una empresa con 30 años de experiencia fabricando uniformes deportivos escolares y dotación deportiva juan manuel gómez toda una tradición en el deporte de antioquia bueno señores seguimos en el super debate ahora sí nos vamos al debate nos vamos a la polémica yo quiero que mis compañeros opinen porque esto del partido de unión magdalena y llaneros pues ya se ha presentado una vez y de una forma más descarada que hicieron cinco goles en par patadas para que ganara un equipo en cinco minutos en cinco minutos hicieron cinco goles imagínate y ahora faltan dos minutos hacen dos goles pero lo increíble es la manera como se hace el gol la calle de honor que le hacen al tipo para que él le mate y hay gente del fútbol que realmente está molesta indignada por esto don Luciano buenas noches el hombre que no tiene pelos en la lengua que va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas a ver Luciano bienvenido buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar pero es que apenas se están dando cuenta esto ha pasado un millón de veces se acuerdan de un partido Cartagena Santa Fe ese es el que estamos hablando no pero Gustavo Auro Fuego el de Cúcuta el de Cartagena Santa Fe que eliminaba el Medellín con cuatro goles que necesitaba marcar el Santa Fe claro no y han pasado muchos casos acaso acaso ahora que hablamos de tanta honestidad no dicen en los corrillos del fútbol que la Copa Libertadores de América de Nacional año 1989 la compró Pablo Escobar eso no lo dicen los corrillos del fútbol y lo retuitean en las redes sociales entonces yo no y no han visto el arbitraje colombiano es que acá apenas se están dando cuenta que hay corrupción en el fútbol apenas se están dando cuenta entonces yo no sé cuál es el escándalo ¿no? porque es que hemos vivido con el escándalo toda la vida de miserableza y miserableza como esa de poner en duda la Copa Libertadores que en francalí y a punta de esfuerzo consiguió don Francisco Maturana y el Nacional en 1989 es que el fútbol nosotros mismos lo hemos ensuciado la misma gente que vivimos del fútbol lo hemos ensuciado permanentemente y cada que podemos y qué decir de los árbitros colombianos qué decir del arbitraje y la última cuando un problema entre dos socios de la D-Mayor Martán y Atlético Nacional la D-Mayor se metió en el medio a tomar partido en ese problema que era de dos personas que si bien es cierto son de la D-Mayor eran dos socios no era la entidad como tal y muy bueno que el presidente pide investigaciones y pida celeridad claro que eso es excelente como la que hubo en el Mintic para evitar el desfalco de 72 mil millones claro que eso es excelente esa celeridad y que ojalá el investigador cuando investigue y encuentre a los culpables no acabe siendo crucificado él como está pasando por aquí muy cerquita por aquí por Antioquia muy cerquita que un señor investigó e encontró a los culpables y se le ha venido el mundo encima a ese pobre caballero entonces muy bueno que esto pase es que a mí me encanta que esto pase y es hora de que pase y a todas estas ¿qué dirá la FIFA? porque si van a intervenir los órganos de control del gobierno esa es una intervención estatal ¿qué va a decir la FIFA? ¿qué dirá la FIFA? hay que sancionar el equipo claro ¿cómo cuando? ¿cómo ocurrió cuando el fútbol italiano con la trampa ¿te acuerdas? pero ¿sabe qué es lo grave? ¿sabe qué es lo grave? que en los estatutos del fútbol nuestro no se contempla ni repetir el partido ni de pronto sancionar al equipo o a los equipos involucrados en el caso ambos pero eso lo tienen que comprobar si hubo realmente dolo si hubo realmente dolo porque es que es que el problema del fútbol aquí sacaron una pancarta hace poquito hablando de la corrupción del fútbol ¿y cuál fue la respuesta? sancionarla la tribuna cerrada la tribuna donde estaba la pancarta y la barra que sacó eso la cerraron muy bueno que esto pase a ver si por fin se destapa la ollita que tenemos en el fútbol colombiano y muy bueno que el presidente pida investigación exhaustiva muy bueno muy bueno buenísimo bueno señor González sí a ver esa olla presión desde hace rato está pitando no sé por qué no explota bueno esperamos que ahora vuele mil pedazos don Gustavo Osorio buenas noches usted qué piensa de esa espectacular jugada no 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 yo no estoy de acuerdo que es muy bueno que eso pase a mí no me gusta que eso pase porque quedamos ante la faz del mundo siempre los primeros por lo malo no 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 a mí no me gusta que a mí no me gusta que pasen que pasen esas cosas además el resultado no se va a cambiar no se va a cambiar porque aquí no hay forma de mostrar que el llanero se abrió y que y que y que le dio el triunfo o para que ganara en este caso el equipo Unión Magdalena como tampoco estoy de acuerdo con lo que vi en televisión del señor Rolo Flores llorando si no señor usted fue incapaz de ganar si no venga ahora tampoco usted a dársela de Martín usted tenía que ganar con su equipo y su equipo fortaleza fue incapaz de ganarle a Bogotá así que esas lágrimas esas lágrimas no no porque usted fue incapaz entonces ahora que va a protestar va a protestar y el resultado no lo cambian no lo cambian porque no hay forma de demostrar nada bueno esperemos la investigación que dice de todas maneras porque no hay forma de demostrar nada si vamos con la corrupción de todas maneras es que ese es el problema es que a mí eso está como cierto personaje por ahí que ve que hubo una tumbada de tal cosa y a ustedes que me investiguen aquí están mis manos limpias que me investiguen lo mismo se dan cuenta se dan cuenta conectando a toda hora con la con la corrupción yo no puedo decir que hubo dolor yo espero la investigación pero me gusta que se haya destapado el problema para que lo investiguen eso es grave estar de acuerdo eso sí es grave de todas maneras de todas maneras aquí hay que de todas maneras ya que se salió en evidencia este problema del fútbol que miren a ver quién fue los responsables porque es que esto ya lo hemos vivido y uno sabe que aunque no hay manera de comprobarlo en el fondo sabemos que sí pasó eso entonces se abrió llaneros ¿por qué? ¿por plata? a ver señor buenas noches es una vergüenza a nivel nacional e internacional ya es uno de fútbol es de fiscalía en Colombia toca la fiscalía ya ha dicho presidente hoy de llaneros las fuertes están abiertas para que investiguen mi equipo ahí está el sistema defensivo los dos centrales el arquero es impresionante lo de los dos centrales los volantes recuperadores aquí de pronto no investigan tanto los delanteros y volantes armadores pero si entran en investigación los centrales que se quedaron quietos y le hicieron calle de honor al delantero del niño Magdalena el presidente de la Federación Colomena de Fútbol de Di Mayor todos están anonadados con la situación el presidente Duque esta tarde dijo eso no puede ser semejante corrupción tiene que haber esto es una vergüenza a nivel nacional dice el presidente Duque mi deporte soy Guillermo Herrera dice hombre el fútbol tiene que cambiar entre esto y la denuncia por el manejo de derechos deportivos de los jugadores un cartel que hay dentro de los equipos de la Di Mayor esto tiene que acabar como es posible entonces que sale un jugador de acá y el presidente porque se salió ese jugador porque no lo arreglaron bien entonces llama a los otros presidentes para que no le acepten la contratación de ese jugador y hay 17 jugadores en los últimos 3 años completamente obstaculizados en la contratación de ese contrato es una corrupción total un cartel impresionante que entonces el min deporte Rafa ha dicho hoy hay que investigar a esos presidentes y a esos equipos y los sancionen los sancionen hay 14 equipos usted que piensa de todo lo que ha escuchado Juan Diego Arroyave muy buena noche Rafa salud especial para usted para todos los televidentes porque es aberrante estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta el momento porque es una situación que atenta contra el fútbol atenta contra el prestigio colombiano a nivel internacional y atenta contra el normal desarrollo de lo que es el fútbol de ascenso en Colombia y atenta porque no solamente es la primera es que esto no es primera vez que pase ya ha ocurrido y la reseña le hicieron hace un momento entonces yo creo que por ahí había algo más de fondo algo más de fondo no solamente el que fuera la Unión es que están culpando a la Unión Magdalena como que fuera él el que había hecho el tema y no ellos no tienen la culpa y hoy hoy leyendo un artículo de alguien de la prensa de Santa Marta decía algo muy cierto y explicaba ojo revisen como estaban las apuestas en ese partido cuando estaba faltando dos minutos para acabarse revisen y lo averiguan todo todo estaba todo estaba dado todo estaba dado por el premio para que el partido tuviera esa posibilidad entonces eso no iba a pasar pero la pregunta es por qué se mermó en su nivel el equipo de llaneros ahí está en ese momento o sea tan coincidencial de que fuera en ese preciso instante cuando se iba a acabar el partido eso no extraño eso es lo que se está investigando aberrante de verdad deplorable estoy atenta totalmente contra el prestigio colombiano a nivel internacional las apuestas a esa altura pagaban ochenta a uno por un gol del Unión Magdalena imagínese la situación por eso dije en mi intro antes de que usted avance en el tema por eso por eso lo dije las apuestas lo dije y que hay que investigar pero de pronto el Unión Magdalena sería que el Unión Magdalena fue el que se metió en el asunto o fue el llanero o fue plata ¿Toro? ¿Cómo se llama el amigo del llanero? Ah no es el caballo plata el caballo y Toro es el limpio la cuestión es la siguiente la cuestión es la siguiente ¿Quién pagó? ¿Sería el Unión el que pagó? ¿O qué casa de apuestas pagó? Estamos preparando revertir eso eso es lo que tienen que investigar ¿Quién y quiénes fueron los jugadores que a última hora le dieron la espalda como se ve claramente en la jugada que el tipo va con el balón y en lugar de encararlo de ir al cierre bloquearlo rasparse como dice el siruano la nalguita no hicieron así le dieron la espalda ¿Pero quién está patrocinando el fútbol colombiano? No, no quiero pero es que le voy a decir un parcial Luciano ¿Qué va a hablar el fútbol? ¿Qué va a hablar el fútbol? Mire, mire le voy a decir una cosa yo veo los partidos nosotros vemos los partidos obviamente y cuando termina el primer tiempo entran a comerciales los de Wynn ¿Una apuesta? Y uno empieza a contar las casas de apuesta apuestas no sé qué apuestas estas apuestas las de aquí apuestas las de allá le damos no le damos le quitamos no le quitamos es una locura Don Elkila ¿Usted qué piensa de este entuerto mayúsculo de fútbol? Buenas noches Pues hombre don Rafagol el saludo primero cordial para usted compañeros internautas televidentes somos Rafagol Radio Televisión e Internet hombre es que afortunadamente y hay que aprovechar bien la tecnología hace que todo este tipo de situaciones se observen cuando hace 20 30 años no se podía observar y está la tecnología porque hay una imagen un video además de lo que ustedes acotaron donde termina el partido y los mismos hinchas de llaneros cuestionan a sus jugadores diciéndoles vendidos y todos agachando la cabeza mi abuelita dice que el que calle otorga no sé o que lo que estamos diciendo por lo menos escuchándolos a ustedes siempre ha sido en forma de pregunta claro que esto lo deben establecer los entes Iván Duque dice presidente de Colombia abro comillas lo ocurrido en el partido de ascenso es una vergüenza nacional el deporte requiere transparencia honestidad y cero tolerancia frente a cualquier situación que es deslegitime la ética deportiva ha dicho el presidente de los colombianos que con el ministerio del deporte están realizando seguimiento a Di Mayor y al fútbol colombiano para que esclarezcan esta situación punto uno punto dos ha llegado como viceministra del deporte Daniela Maturana ex concejal de Medellín una chica que ha estado muy de frente en la hija de Don Francisco Maturana ahí está el reto usted que tiene conocimiento de lo que es el manejo del fútbol por lo menos habitualmente ha ido a ver a su atlético nacional ahí está para que usted se meta en la pomada ha sacado un comunicado señores fortaleza diciendo que mañana a primera hora esta situación va a ir a entes internacionales y que se van a despelucar con toda esta situación otro escándalo en el fútbol profesional colombiano eso sí hay que decirlo también si fortaleza lo hubiera ganado Bogotá no estuviéramos hablando de esto pero que hacemos que hacemos si así es el fútbol profesional colombiano ojo que todo esto son preguntas y mañana y durante esta semana deben responder deben responder por eso me gustaría la primera hacer en el fútbol colombiano porque hay muchos equipos que son felices en la B se quedan ahí por recibir platica ni suben ni hacen absolutamente nada en su categoría bajen a la C a ver hombres irrespetuosos y responsables y a mí lo del Rolo Flores lo que no fue capaz de defender como un varón hermano tenía que ganar salir ante las cámaras a llorar como una vieja ya ahí no hermano su equipo tendría que haber ganado y punto ya hubieran ganado no estamos en ese acto bochornoso usted por inepto por incapaz deberían sacarle la tarjeta roja a ese tal Rolo Flores llorando ante una cámara cuando usted no fue capaz si usted hubiera ganado hubiera clasificado la pausa y ya regresamos permiso ya vuelve el super debate por tele Antioquia ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 con el equipo deportivo de Rafa Gol Navidad en familia, en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Gol Bueno ojalá estamos en modo Navidad Uy, usted ha donde aprendió esa palabra Luciano Luciano que yo dice todo el mundo en modo que quiere decir en estado pues, en ambiente de Navidad feliz Navidad Rafa, pero hay que cambiarlas oiga, pero están de contentos ya yo sé que Nacional ya es, ojo, ojo con el fútbol colombiano ya es, ojo, ojo la pregunta del millón es eh Nacional le gana el miércoles Nacional juega el miércoles acá con el deportivo Cali si le gana Nacional la haría cinco pero el Cali sigue con siete entonces, ¿cómo le va a descontar si ya no se vuelve a enfrentar Nacional? entonces ya depende Nacional de que haga Junior o el Pereira le haga el cruce ahí le haga el favor don Luciano, buenas noches bienvenido al debate nuevamente hable de Nacional pues hombre a usted lo decepcionó por supuesto la goleada de anoche yo le dejo la guadaña a los que la tienen lista ¿usted no tiene guadaña? no, yo no tengo guadaña ah, ¿usted qué tiene? yo por el contrario ¿comisión de aplausos? sí, tampoco tengo moción de aplausos ¿comité de aplausos? no, no, no es que por el contrario yo no tengo guadaña porque realmente el equipo está abogando muy mal y no merecía ayer nada el partido que hizo ayer es lo peor que ha hecho en todo el año entonces no merecía absolutamente nada pero yo ahora voy a empezar a decir que destruyamos todo en Nacional hay que echar dos tipos nomás y el resto dejarlo quietecito dejarlo quietecito para que el proceso siga incluyendo al técnico incluyendo al técnico porque es que lo que quiere todo el mundo es que hoy empiece a decir echen al técnico echen al presidente ¿pa' qué maturana? ¿pa' qué guita? para que estén contentos le dejo la guadaña a ustedes señores que la tienen ya lista para hacer leña del árbol caído pues seguramente lo harán ¿qué va a clasificar? yo no creo que clasifique porque cuando uno ya ni hago cuentas tampoco cuando depende ni hago cuentas tampoco esas cuentas se las dejo para los que hacen cuenta y acaban eliminados como casi siempre entonces yo no me voy a gastar ahora justificando al Atlético Nacional porque con lo de ayer no merece justificación pero tampoco soy el primero en ir ahora a decir que echen a todo el mundo por una cuestión elemental como nos cambia la vida hace ocho días hace ocho días en este programa y está grabado aseguro que Nacional estará en la final el 22 de diciembre aseguro ay vealo hoy que Nacional está eliminado como nos cambia la vida como nos cambia la vida eso pasa por hablar eso pasa por hablar pero los que vas a hablar si vos te desvanece en este entierro ¿qué vas a hablar? ¿cómo? los que vas a hablar con Córdoba vas a hablar de eliminado pues voy a decir pues voy a decir ya terminaste voy a decir mi verdad voy a decir voy a decir voy a decir mi verdad la que vos no sos capaz de decir Nacional Nacional no clasifica pero Nacional agregó algo más Nacional está reventado y en parte lo reventó el técnico y le voy a explicar por qué en 10 segundos porque el señor no porque usted no va a decir nada más no porque usted no va a decir nada más primero no te quiero lo que diga porque usted no va a decir nada más no se voy a decir mi verdad mi verdad si la verdad mi verdad resulta que el técnico resulta que el técnico resulta que el técnico Atlético Nacional es muy responsable de lo que está pasando por una razón cuando Nacional pasó a los 30 puntos y le llevaba 10 al segundo tenía que rotar la nómina señor Alejandro Restrepo y si usted tiene buenos asesores le tenían que decir que usted tenía que rotar la nómina la nómina de hoy está reventada Nacional ayer caminaba en el segundo tiempo qué vergüenza lo de Nacional ayer en el segundo tiempo que no lo va a decir el señor porque 11 11 de Nacional son más que 10 del Deportivo Cali fue vergonzoso lo que vimos ayer en el estadio de Palma Seca bueno le tengo una pregunta Luciano dígame cuál es el tipo hablando de vergüenzas deportivas esa es la corrupción que hay en este país este tipo hablando de vergüenzas deportivas y hablando de verdades este tipo hablando aquí de vergüenzas deportivas ¿y cuál es el problema? no porque es que no tiene autoridad moral para darle vergüenza porque si él tuviera un poquito de autoridad moral no se ocuparía el Atlético Nacional porque Nacional está en una competencia donde su equipo ha sido eliminado 100 y pica años 100 y pica años para 6 títulos no está entonces que habla que va a hablar de vergüenza ¡ay la vergüenza de Nacional! y la vergüenza tuya que tiene que ver la vergüenza tuya que sí tiene que ver sí tiene que ver ya reconocí ya reconocí ya reconocí ya reconocí ya reconocí el fracaso rotundo de este Independiente Medellín y que lleva 5 5 torneos sin participar y entre otras cosas le tengo le tengo una mala noticia a los de la fábrica de humo porque tengo noticias de Independiente Medellín tengo unas 10 noticias de que me enseguida y entre ellas para los señores de la fábrica de humo o no yo no he terminado no, le voy a hacer una pregunta no, le voy a hacer una pregunta dígame los dos cracks que deben de salir de Nacional para que recombra el equipo ¿no va a decir hambre? usted dice que hay que salir de dos cracks ¿quiénes son ellos? los dos encoderanteros los dos encoderanteros los dos encoderanteros solo ellos no tienen por qué no tienen por qué no tienen por qué no tienen por qué si no saben pues yo les cobo el cablerito digo quiénes son pues pero volviendo al tema vienen solo a decir que Nacional es una vergüenza hombre ¿uno con qué cara va a hablar de vergüenzas? porque es que Nacional está inmerso hablando del partido de ayer está inmerso hablando del partido de ayer no, no, no no hablaste del partido de ayer no hablaste del partido de ayer no hablaste de que la campaña y como yo sí sé y Restrepo no sabe la campaña o no tienes autoridad moral para hablar de vergüenza futbolera que no tenés autoridad moral y yo yo no estoy avergonzado de mi equipo a mí me parece que Nacional ha hecho un semestre bueno que puede ser excelente a lo mejor pero hasta ahora es bueno porque Nacional tiene una cosa ya ganada lo que no tenían en estos semestres anteriores una cosa ganada y es que te reís Nacional con la nómina que tiene tendría que ganar a todos en el país y en el semestre pasado por si se te olvida los eliminó a equidad otra vergüenza otra vergüenza ahora no tienes la palabra vergüenza que te queda tan mal pero bueno él dijo que estaba de acuerdo él dijo ahorita que estaba de acuerdo que estaba de acuerdo en la cosa lo que pasó allá en los caneros dale la palabra porque se me acaba el programa que tengo que rotar aquí a ver coge la guadaña ya ya la guadaña la guadaña la guadaña la guadaña roja 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 si usted se por ahora amarilla pero si se quiere ir temprano listo González si usted no quiere yo solicito a quien no quiere a ver dale don Robago lo solicito el par bueno Robago el Atlético Atlético Nacional ha completado siete fechas sin lograr resultados positivos pero uno se pregunta qué está pasando porque se repite la historia de Guimarães en el primer semestre en el todos contra todos sobrado pero luego qué pasó en los cuadrangulares finales con la actividad y demás acá en el todo contra todos primer lugar le saca seis puntos al segundo que es millonarios cuarenta y dos contra treinta y seis y ahora qué pasa se repite la historia entonces esta semana inclusive hemos hablado ayer antier en el programa de radio pero es un tema físico de fondo físico falta de rotaciones falta de actitud ese cinco cero frente al Deportivo Pereira consiguieron la gloria del torneo de play y frenaron se entraron dentro de la comunidad de los jugadores de Atlético Nacional lo del segundo tiempo es una vergüenza y como dice González el peor partido de la temporada indudablemente pero y están borrando están borrando con el codo lo que lo habían logrado con la mano la gente de Atlético Nacional pero me falta que me parece que falta una palabra que es resiliencia la que nos enseñó Osorio la que repetía Juan Carlos Osorio constantemente en el mismo Atlético Nacional el poder salir de ese drama de los malos resultados de las malas situaciones no lo ha logrado Atlético Nacional y el técnico restrepo en cada rueda de prensa nos falta la resiliencia esperamos que para el próximo compromiso frente al mismo Deportivo Cali el próximo miércoles lo logre mi estimado Rafa cuando hablamos del tema del bajón de Nacional cuando estuvimos hablando de eso precisamente cuando iba a enfrentar al Deportivo Pelera por la final de la Copa Colombia casi comienza en este grupo la tercera guerra mundial casi comienza el fusilamiento y uno afortunadamente mira uno observa el fútbol y veía uno el rendimiento que el equipo había bajado mucho el rendimiento desgraciadamente los temas extrafutbolísticos y por ahí un inconveniente de un jugador que ha tenido algunos problemas con el grupo eso es lo que ha atentado contra el equipo Atlético Nacional desgraciadamente no ha tenido ese nivel que se esperaba en la Copa Colombia lanzar las campanas al vuelo precisamente celebrar lo de la Copa Colombia excelente pero había que mirar cómo se iba a terminar el año porque el equipo no venía bien en el tema futbolístico y eso de que terminaron frente al Deportivo Cali casi caminando la cancha es el fiel reflejo de lo que ha pasado en el tema de salud desgraciadamente perdemos que Nacional o desgraciadamente no más bien pensemos el optimismo porque para mí Nacional todavía tiene el camino abierto y puede dar cuenta frente al cuadro Deportivo Cali recomponer el compromiso recomponer el campeonato y buscarse el finalista tiene los puntos en adelante nueve puntos en juego y esperemos que los resultados se le den a este equipo es lo más importante y creo que por el momento no se puede hablar de fracaso mientras existan las posibilidades en sumatoria de puntos de estar en la final si estás parado como vas a decir señor Raúl mire aquí hay que ser muy claros primero el tema individual porque son jugadores claves que en este momento han bajado su rendimiento futbolístico hablo del rifle hablo de Harlan ayer infortunadamente si hablamos del partido del día de ayer mucho daño le hizo la lesión de Felipe Aguilar porque sigo considerando esa línea con Olivera la de mejores resultados en los últimos partidos a pesar de Nacional no haber tenido los mejores resultados pero salió Aguilar y mire la forma como le marcan Teófilo el segundo y tercer gol del equipo Atlético Nacional eso sí el técnico tiene culpabilidad pero no es el único como seguramente lo quieren hacer ver algunos aquí porque es que la culpabilidad del técnico es de resolver ese tipo de situaciones cuando hay jugadores que andan mal pues señor ¿dónde está el revulsivo suyo? a Nacional ya lo tienen ojo pelado bebé como diría mi abuelita visto ofensivamente cómo juega no hay un cambio de idea independiente el jugador que ingrese y salga y yo le digo una cosa el técnico se enloqueció en el segundo tiempo con los cambios porque empezó a entrar a Marulanda sacó el uno metió al otro y no le dio resultados eso sí yo sí quiero que un compañero mío porque cuando quedó el señor Restrepo campeón de la Copa Colombia dijo que todo el mérito era del doctor Maturana que seguramente tiene mucho mérito en este equipo y cómo se ganó la Copa Colombia pero también si hablamos de esos asesores el doctor Maturana es asesor entonces métanlo en la bolsa también en este momento con higuita de más porque no solamente es uno son varios del equipo atlético nacional eso sí porque he investigado no tengo las evidencias para que algunos y si las tienen que lo demuestren o si no se cae en injuria y calumnia si hay temas extra futbolísticos que lo muestren porque lo que he investigado he preguntado es el tema físico que se cayó el equipo y el tema futbolístico de muchos jugadores hay otra cosa Rafa finalmente por lo menos en esta exposición Valdomero Perlaza que tanta le hace falta a este equipo atlético nacional que era el motorcito del equipo el que empujaba porque miren la casualidad se lesionó Perlaza y comenzó a bajar futbolísticamente atlético nacional y anoche lesionó Aguilar y inmediatamente vinieron los goles del Deportivo Cali y que de Harlan y que de los rifles les pagan con caramelos les pagan con manzana potobón o con que les pagan a esos muchachos con juguitos de esos hit ah de los hit ellos les pagan en botones o con que les pagan a estos jugadores porque el rendimiento el rendimiento de Harlan del rifle Andrade y de los magníficos de atlético porque para mí el mejor equipo del año el mejor equipo en todo es atlético nacional tiene absolutamente todo el único que tiene papá rico que tiene todo a esta altura nacional está defraudando a todo el mundo y esos jugadores que Valdomero Perlaza una sola golondrina haciendo tanto verano no creo y los otros que el otro el uruguayo tiene razón Andes ellos que esa gente que 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 pasa con esa gente hay una cantidad en nacional de hombres con nombre con sueldo y con mucho sueldo que si deberían aportar un poquito más entregar un poquito más acorde a la capacidad de ingresos que tienen son jugadores de fútbol pero en estos momentos si usted que solicitó la palabra González si porque es que uno pudo redondear una idea porque inmediatamente el rey de la ética y la moral habla de vergüenza el rey de la ética y la moral habla de vergüenza ese es el problema que yo tengo el rey de la ética y la moral habla de vergüenza y va a sacar el pañuelo ah no vos nunca has llorado vos nunca has llorado el rey de la ética y la moral el llorado ahora como el rolo flores si yo hago eso si yo hago eso me sacan la tarjeta roja y usted acolita eso lamentablemente usted como director acolita los actos grotescos del rey de la ética y la moral el señor Osorio que está de acuerdo en que la defensa de la gente se la pongo esta pues amarilla usted amarilla ay mira lo que me encontré aquí no no amarilla amarilla yo en menos de 100 años llevo 30 copas vos en más de 100 llevas escasamente 6 9 9 usted tiene 25 en todo caso si le va a quitar las 5 copas si le va a quitar las 3 copas en todo caso entonces le quitamos 5 o 6 un equipo que tenga en 100 y pico de años 10 copas 15 copas es muy poquito y no es grande y no es grande para que parta de esa parte eso era lo que corría el redondear no porque es que todo vale hasta los Arroyave que me creó me arroyave le creó te lo diré a comerciales cuando dijo cuando dijo desde cuando porque nunca me crees yo le creo a pie juntillas y desde cuando porque nunca me crees todo es válido todo es válido pero resulta que yo no puedo ser un ingrato porque este equipo jugando mal yo no puedo dejar a mi mamá enferma y votarla como un perro miserable yo no puedo hacer eso yo sigo siendo de nacional y sigo defendiendo nacional y sigo queriendo nacional y sigo respaldando nacional yo no puedo entrar en el jueguito de que porque perdió un partido somos los peores no y le pido a usted no me importa a la entrada nacional le voy a pedir públicamente que respaldea a todos porque este equipo es muy bueno te hemos sostenido 22 años y hoy no te importamos no me importa 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 voy a hacer esta pausa y ya regreso permiso eso respaldea Duque también son todos ya vuelve el super debate por tele antioquia satisfacción es encontrar la mejor calidad frescura abundancia y ahorro efectivo de eurosupermercados ahora en Rappi cobelo el almacén de las corbatas en medellín cobelo el almacén de las corbatas en medellín en cobelo corbatas camisas accesorios y ropa estamos en el centro comercial pionero local 105 cobelos en el centro comercial pioneros por la estación san antonio del metro cobelo el almacén de las corbatas en medellín es hora de viajar es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar crédito pensionados cotrafa bajas tasas de interés línea única 454 95 95 vigilado super financiera de colombia adscrita a fogacop colchones dormir el plácido descanso teléfono 317 483 75 48 satisfacción es encontrar la mejor calidad frescura abundancia y ahorro efectivo de eurosupermercados ahora en rapi sigue viendo el super debate por tele antioquia llegó la época más alegre del año y no puedes quedarte sin tu navimuc colanta sirven para tomar leche y armar la parranda reúne tres sellos de leche colanta vas a un mercolanta y con 2300 pesitos reclamas el tuyo así de fácil es llevarse uno de los tres navimucs colanta colanta sabe más sabe a campo revisa términos y condiciones en colanta.com bueno llegó la época del buñuelo artesanal atención buñueleros tenemos la mejor mezcla para hacer los mejores buñuelos del mundo sí señor el mejor buñuelo la comarca tiene la formulita para que sea el mejor de todos sí señor con harina de maíz de la comarca en esta navidad el buñuelo es artesanal con harina de maíz de la comarca los productos con el sabor con el sabor de la comarca cada vez son más productos bueno y con alcohol farmacéutica distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país atención droguería atención farmacias atención farmacéutica compre con nosotros reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para usted en este mes llámenos al 604444 0411 310 825 0943 alcohol farmacéutica medicamentos de calidad con servicio humano más placa más silla y estuco plástico acrílico ahorrate el revoque tiempo y dinero aplícalo en concreto bloques ladrillos y drywall perfecto acabado en tus obras bueno y las mejores jugadas los mejores goles que se marcan con McBean el guayo de los goleadores y de los que juegan en cualquier cancha de fútbol adquiere tus guayos o tenis guayos McBean en confort tenis del centro centro comercial pioneros en almacenes de deportes y tiendas de calzado de todo el país guayos McBean cálzate los tuyos con variedad desde luego detalles y colores guayos McBean el guayo goleador del 2020 bueno vamos a rematar una conclusión bueno vamos a hablar del medellín un momentico que noticias hay de medellín de última hora tengo una mala noticia a los de la fábrica de humo y es que ha sido reconfirmado el señor Julio Avelino come saña como técnico independiente de medellín para los que lo querían sacar esta semana con el cuento que él estaba peleando con los jugadores reconfirmado señores escuchen bien el señor julio come saña reconfirmado para ser el técnico independiente de medellín buenas noticias alguna buena noticia ricaurte jugará el próximo año con el equipo lo estamos anunciando a esta hora brian castrillón y el señor ever valencia deben regresar al medellín walter rodríguez también debe regresar el jugador paraguayo volante de contención apunte ahí veloza se negocian los derechos deportivos de luaiza con el equipo de leones siguen las negociaciones están en el tira y encoge de mosquera marmolejo para que siga siendo el arquero independiente de medellín david gonzález llegaría a las inferiores no va a reemplazar a julio como dice la fábrica de humo mao molina de llegar sería relacionista escucharon sería relacionista no técnico y ya les decía que julio come saña reconfirmado mier no viene matías mier no viene por ahora van a extender el préstamo con el equipo argentino bueno rafa noticia barracán se encuentra el técnico el profe barracán que es director de divisiones menores se encuentra en la costa norte con más veedurías para atraer jugadores a las diferentes categorías y me ha confirmado que va a cambiar va a cambiar la mayoría de los directores técnicos de las diferentes categorías del medellín va a haber un recambio porque hubo gente que se quedó allí pelechando y nada nada entonces van a cambiarlo mi estimado Rafa con la noticia en esas categorías del medellín y la noticia es que hubo otro equipo que acaba de ascender a la primera del club cortulua cortulua acaba de ascender a la A le ha ganado 5 goles a 0 al Real Cartagena entonces esperamos que Real Cartagena no se haya abierto para que le ganes el técnico de Tuluá lloró pero de la alegría y se retira lloró de la alegría y atención a esta hora hay enfrentamientos oído a gusto enfrentamientos que tristeza entre hinchas del Tolima y millonarios y me cuentan que hay un muerto un hincha del Tolima muerto que tristeza señoras y señores ese partido fue en Ibagué cerrarán el estadio de Ibagué cerrarán el estadio de Ibagué porque como acá sacan una pancartilla de una tribuna y la cierran 40 fechas cerrarán el estadio de Ibagué no, no lo cierran porque ya están millonarios el intocable millonarios pero lo cerrarán señor el estadio de Ibagué bueno señor queda la inquietud queda la si no porque si fuera aquí ya estuviera eso trascendiendo hasta por allá hasta más allá de la galaxia y la medida vendrían en trofeo vamos a ver qué pasa vamos a los resultados por favor y las posiciones cómo está lo del fútbol mi estimado Juan Diero sí señores en el grupo A deportivo Pereira empató con Junior 2 a 2 deportivo Cali dio cuenta Atlético Nacional 3 goles por 1 Deportes Tolima ha empatado con millonarios 1 por 1 en la ciudad de Ibagué en el día de hoy Alianza Petrolera le ganó a la América 2 goles por 1 en el estadio de Barranca Bermeja atención a las posiciones del grupo A del fútbol colombiano primero deportivo Cali Cali 7 puntos segundo Junior con 3 tercero deportivo Pereira con 2 cuarto Atlético Nacional 2 unidades en el cuadrangular B en el cuadrangular B primero Tolima con 7 puntos segundo Millonarios con 4 tercero América con 3 puntos cuarto Petrolera con 3 puntos bueno ese grupo se ve como más parejo ¿cierto? próxima fecha tenemos el próximo miércoles sí ahí está Junior recibe Junior recibe al Deportivo Pereira Nacional recibe al Deportivo Cali en ese grupo ¿no? del grupo B ¿y en el grupo B Luciano? ¿quién va? el jueves el Julera enfrenta el conjunto América de Cali en Cali Millonario recibe a Tolima en Bogotá bueno y ahora sí vamos a la respuesta la respuesta que teníamos pendiente ¿cuántos títulos alcanzó Nacional de la Copa Colombia? aquí está Kelly Osorio es una de las gerentes comerciales del CESDE que nos tiene la respuesta Kelly buenas noches ¿cuál es la respuesta? hola Rafa yo soy Kelly Osorio coordinadora de Mercadeo en CESDE y la respuesta para tu pregunta es hoy Nacional acumula cinco títulos de Copa Colombia esta sección se llama Unidos todos unidos por Antioquia es cierto Atlético Nacional el más ganador del fútbol colombiano acumuló ya cinco títulos del torneo que aglutina los equipos de la I de la B del fútbol colombiano y estamos en el CESDE que gran institución de educación superior en la parte técnica ¿cuáles novedades tiene el CESDE? bueno CESDE actualmente cuenta con cinco CESDE tenemos CESDE en Medellín Bello Bogotá apartado y suroeste en la pintada precisamente nosotros somos una institución de formación técnica con programas técnicos en administración en salud en tecnología en creatividad en un montón de cosas tenemos cursos y diplomados también para todas las personas tenemos horarios flexibles tenemos crédito educativo subsidios para los afiliados con fama y todas las personas que se presenten a CESDE con el código Rafa Bolen CESDE obtienen 15% de descuento aplican términos y condiciones obviamente que maravilla teléfono o una dirección o un sitio web bueno nuestro sitio web es www.cesd.edu.co el teléfono fijo es 229-1100 nuestra línea de whatsapp es 316-354-6618 y nuestra dirección estamos súper bien ubicados estamos todo el frente de la estación tranvía del pabellón del agua o diagonal a las torres de bombona usted es hincha de quién? del que gane del que gane muy bien reclinomati eso no importa reclinomati acomodo que Dios la bendiga que siga triunfando en el CESDE y aquí los compañeros que vengan y todos a estudiar ¿cierto? claro todos bienvenidos a conocimientos sin límites oportunidades sin límites con CESDE soltera o casada rejuntada augusto no clasificó señores todos unidos por Antioquia Rafa gol 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 bueno gracias a la gente del CESDE por habernos recibido a abrir las puertas y estuvimos allá originando el programa y de verdad pues felicitaciones la gente que quiere estudiar ahí está la promoción los que tienen el CONFAMA con el 20% de descuento un número del 1 al 199 Luciano 120 el número 120 para Luz Dalia Gómez vive en el barrio Nikia de Bello una sola persona del programa ella la respuesta cinco títulos tiene internacional correcto Gustavo el número 99 el 99 Olga Cecilia Patiño vive en Florencia también ella sola está viendo gana premio se ganó el premio el 16 me suena como a título no sé 16 el 16 es el señor Julio Vélez vive en el municipio de Envigado dos personas ven en el programa un hombre una mujer el 80 el número 80 corresponde a la señorita Lina María Agudelo y vive en Laureles seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres respuesta cinco copas dice ella a ver señor Gustavo otro número no ya me falta la voz a ver el uno número uno el número uno corresponde al señor Giovanni Alberto Escobar en el municipio de Itagüí dos personas ven en el programa un hombre una mujer la respuesta es cinco correcto Luciano otro número 40 el número 40 corresponde a Ronan Restrepo vive en el barrio Robledo seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres la rostesta cinco correcto a ver tengo más premios a ver Gustavo el número treinta y cinco el número treinta y cinco para el señor Emilio Morales vive en San Vicente eso es un municipio sí cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres la respuesta cinco copas a ver qué me falta el número setenta don Rafa el número setenta corresponde a Jorge Antonio Castiglón del municipio de Barbosa cuatro personas ven en el programa tres hombres una mujer Juan Diego el número noventa y ocho el noventa y ocho para Luis Javier Ríos de Envigado dos personas ven en el programa un hombre una mujer y cerramos con la voz el número ciento uno el número ciento uno para Julie Esprella Esprella de Alcalá dice Alcalá que igual cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres cinco copas ahí están los grandes me falta un número a ver quién me lo regala diecisiete el número diecisiete Alberto Gómez Patiño que vive nada más ni nada menos con la mejor jugada del partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Es Rafa Gol Ya viene el gol Ya viene Rafa Gol narrando la jugada Rafa Gol con la mejor jugada del partido es Rafa Gol con el mejor equipo deportivo Rafa Gol GOL, gol, gol GOL, gol El Rafa Gol ¡Gol, gol, 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 gol!